¿Qué es la geopolítica? En algún momento entroncan, en algún momento digamos, hay como nudos históricos que desatan esos procesos. El nudo de Colombia, el núcleo originario de Colombia y Venezuela, habiendo sido el pertenecer a la monarquía, el pertenecer a la corona española y de tener dos, tres siglos de estabilidad y de progreso importante de su fuerza productiva, de su población, de su proceso civilizatorio, llega un momento en que la independencia, que coincide un poco más tarde con la de Estados Unidos de Inglaterra, en el caso nuestro contra España, se ve entonces una especie de nueva etapa histórica. Es de esas nueve etapas históricas de las que somos particularmente víctimas. Porque mientras podemos decir con propiedad que África fue víctima de Europa, en la medida que en potencias coloniales de una misericordia explotación y saqueo y opresión político-social de su población, que dejó a África, en el peor de los mundos, no fue así el caso de la colonización española. Nosotros teníamos para entonces, efectivamente, desigualdad social siempre hubo y subsiste. Pero la economía y la solidez de instituciones gradualmente logradas por cada pueblo de estas latitudes, sencillamente fueron desbaratadas por una guerra de independencia. Y esa guerra de independencia se origina, no como la gente cree, en Caracas o en Bogotá, no, se origina en la propia Madrid, con la liquidación del régimen de Fernando Sérgio por parte de Napoleón Bonaparte. Y es esa invasión a España la que origina el estallido del Estado monárquico español del que éramos parte. Nosotros éramos parte de España, parte indivisible de España. Y bien, unos países tuvieron peor suerte que otros, pero en realidad todos tuvimos un punto común de inicio de esta tragedia moderna que significa Petro o el chavismo, etc. Y esa tragedia empieza con la independencia nacional. Mientras que para Estados Unidos fue, digamos, sobradamente beneficiosa la ruptura con la metrópoli saqueadora Inglaterra, y construye una sociedad moderna que se industrializa, se llena de ferrocarriles, electricidad, todo y sobre todo un proceso de colonización intensiva de migrantes europeos, que hicieron de Estados Unidos una potencia, y la potencia que es actualmente. Bueno, en Hispanoamérica nosotros sufrimos un proceso exactamente inverso. Nuestras oligarquías locales, al romper con el régimen de la corona española, pues sembraron el caos y la anarquía en todas nuestras latinas. Y desde ese momento, estoy hablando de las primeras dos décadas del siglo XIX, no damos pie con nosotros. Pueden hacer lo que quieran, retroceder en el tiempo y descubrir que hubo la posibilidad de excepciones en ese marco general de deterioro histórico de nuestras naciones. Pero en general, con desigualdad y de niveles, y diferentes tipos de oportunidades, todos nuestros países cayeron en el suminero de una nueva geopolítica que antes nos benefició y en el siglo XIX nos estropeó todo destino. Y en su fuente se remacha esa pésima suerte que nos tocó con la nueva geopolítica mundial, que era la que se originaba en los Estados Unidos. De manera que busquemos todas las especificidades que queramos y expliquemos todo lo que expliquemos sobre cada país. Hay una similitud histórica, fundamental, entre lo que es el proceso colombiano, el proceso peruano, chileno, venezolano, argentino o mexicano. Son los procesos nacidos de una incapacidad histórica para que la élite que llevó a la emancipación política del país sucumbiera ante los nuevos dictados de la economía mundial y de la dialéctica de imperio. Aquí, como en toda América, nos hicimos clientes ingleses, clientes más retribuidos por esa misma Inglaterra que emergía como potencia dominante a nivel mundial. Otros, con un poquito más de suerte, lograron en el siglo XX revertir estas cosas. Incluso podía decirse que la llegada del imperio americano representó una mejoría sustancial respecto al dominio del colonialismo inglés. Si vamos a regímenes que fueron dictatoriales y horribles, como el de Gómez aquí, o el de Porfirio Díaz en México, o el de, qué sé yo, los Somoza en Nicaragua, o los Trujillo en República Dominicana, pero que en otros países como Argentina hubo regímenes democráticos temprano, y en Chile también. Y entonces se produjeron matices en ese desarrollo político que originaron posibilidades distintas de inserción en la economía mundial. Esa inserción, bajo el ala protectora de los Estados Unidos, nos llevó a la monoproducción petrolera y a la satisfacción de necesidades básicas de una clase medio urbana emergente. En Colombia, la exportación masiva de café llevó, por ejemplo, el Indio, por ejemplo, la zona cafetera de Colombia a un mejor nivel de vida. Y luego, en los años 50 y 60, la construcción de una base industrial en la sabana de Bogotá, que originó una capacidad exportadora limitada, pero que cumplió el objetivo de meter toda la sociedad colombiana en los intercicios del capitalismo que funcionaban cada vez más ágil. Todos y cada uno de los países, sea por la minería, sea por el petróleo, sea por fenómenos de gran producción agrícola e industrial como Argentina, fueron incorporados al mercado mundial siempre en condiciones de minusvalía respecto a Europa y a Estados Unidos. Pero, por lo menos, podíamos satisfacer necesidades básicas. Eso es un proceso objetivo, o sea, físico, de la realidad. Aparte, también había, la otra realidad era el régimen político que se construía sobre esas estructuras económicas sociales. Y ese régimen político, ahí sí es verdad que nos pegamos, porque las édites gobernantes fueron tratando de robarse el máximo posible del crecimiento de esas economías y haciéndose castas más parásitas. Parecen una competencia de parásitos. ¿Quién era más parásito que los otros? Entonces, unos tuvieron más suerte que otros. En Venezuela, la teta petrolera fue origen de muchísimas riquezas fácilmente ganadas por un Estado que repartió y repartió esa gran renta petrolera. A otros les contó un poco más. Colombia tenía que trabajar argentino para que la economía cafetera diera también una plusvalía importante al conjunto de la burguesía colombiana. En Chile fue la minería. En Argentina, un poco más extendida, el fenómeno del proceso capitalista dio, por la capacidad de producción de alimentos, Argentina puede alimentar medio planeta, puede alimentar, qué sé yo, mil millones de personas con relativa facilidad de su capitalismo agrario. Pues bueno, ahí fue un despilfarro mucho mayor de su élite gobernante y convirtieron a Argentina de versión del país potencialmente equiparable a los Estados Unidos al final del siglo XIX. Los convirtieron hoy, como dijera el amigo Milley, en una potencial villa miseria, en un barrio populoso de toda América, que puede ser la villa miseria, el barrio más grande del mundo. En la próxima década, si Argentina no se quita de encima el yugo de esa aristocracia parásita argentina, que sobre todo no la producción, no la que produce, sino la parásita del Estado, que son partidos políticos que chupan de toda la economía nacional por la vía de un impuesto masivo que llega al 50%, los monumentos para todos esos parásitos, cuyo oficio es volver a crear más impuestos para sostener artificialmente su alto nivel de vida, de parásitos de esa economía. Y bien, modelo extremo, lo poco el de Argentina, porque esos son igualitos todos los países, con mayores o menores, digamos, facilidades, todos cayeron en el mismo régimen de partidos políticos, parásitos de la economía, que cumplen la función de distribuidores desiguales de una renta que va en el grueso de ellos a las capas altas de la clase media y a su capa de propietario. Independientemente que se llame Santos, o Uribe, o Petros, o Chávez, o los adecos, los comellanos, o que sea Perón, o que sea, como se llama la Cristina, y el señor Macri, todos en función, o Allende, y D'Alessandro, ya está muy atrás, o la gente, la Pincenet, o lo que fuere, o el actual, el tonto este, ¿cómo se llama? del merluso, todos, en definitiva, todos, todos, estamos parásitos del Estado y viven del Estado y de los impuestos del país. De manera que, lamentémonos todo lo que haya que lamentarse de que haya caído en manos de Petro, pero es que Colombia no le ha ido a sustancialmente mejor como Uribe, o con los... era un poco mejor, por supuesto, había un poco de orden, había un poco de previsibilidad de la economía y de la política. Con este no se sabe, menorito, sí se sabe, este lleva el modelo chavista, que significa la destrucción de buena parte de esos equilibrios sociales conquistados, las trabajosas décadas del producto social, lo que ha dado paz política, y bien, Colombia está ahora, puso el retroceso y para atrás, igual que Venezuela, habrá una carrera por si alcanzan en menos tiempo el nivel de destrozo que ocasionó el chavismo en Venezuela. Pero eso ya está en marcha en Perú, está en marcha también en Chile, está en marcha en toda América Hispánica, unos con mayor o menor suerte, la mejor de las suertes es la de México, parece mentira, que después de todos los vaivenes que han habido por haber, se han asociado al mercado norteamericano, es decir, ahí pegadito al lado de Norteamérica, les tocó un pedacito del reparto de esa nueva etapa del capitalismo mundial que necesitó de esos mercados cercanos de mano de obra barata, que significó México para la economía norteamericana. Y ahí están siendo receptores de grandes inversiones ahora con la relocalización de las capitales que antes estaban en China y se están viniendo para acá para exportar hacia Estados Unidos. Esa suerte no la tenemos nosotros, la tuvimos 30, 40 años como productoras de primera línea de la industria más rentable y más generosa de producción de divisas que era el petróleo. Pues estos locos han acabado con la industria petrolera y así en cada uno de esos países se acaban con la fuente primigenia de lo que originaba los equilibrios sociales. Pero como ustedes ven, yo no puedo precisar en qué momento estamos en cada país porque eso es una madeja de probabilidades, o sea, muchas posibilidades juntas. Lo único que sé es la línea gruesa, la línea gruesa es que van al hoyo en Colombia, la línea gruesa es que van a niveles de deterioro nunca vistos en Colombia y olvídense que no ha de comparar con 20 o 30 años atrás. No, Colombia va a la barbarie igual que nos llevó el chavismo a nosotros en Venezuela. no, no, no,